salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué fruta ayuda a tener más fuerza recordemos que el plátano son una fuente alta de hidratos de carbono potasio calcio y magnesio la fresa tienen un potente poder antioxidante por lo que contribuyen a que tu organismo libere los líquidos y toxinas retenidas así también el avocaté la naranja los arándanos y la piña son frutas que ayudan a tener vitaminas lo cual nos ayudan a tener fuerza esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto